Una época donde ser mujer era una carga difícil de llevar Ya están aceptando mujeres en la universidad Olvídese, ese no es lugar para una mujer Un tiempo donde amar era temer ¡Alicia! ¿Qué es esto por Dios? Mamá yo lo amo, nos vamos a casar ¡Que se calle Alicia! Y para que lo sepa de una vez El señor Pascual Ortoñez está interesado en usted Y usted también se va a tener que interesar en él O se olvida de que tiene mamá Y el matrimonio una imposición ¿Quién fue el desgraciado que estuvo con usted? ¿Quién fue? Una mujer tuvo que soportar el maltrato y la humillación La próxima vez que yo la vea siquiera mirando a un hombre Lo voy a matar a usted y a su mamá Porque la ley me respalda En una sociedad donde el hombre tenía todas las oportunidades Los hombres son libres En cambio nosotras vivimos llenas de prohibiciones De cosas que no podemos hacer Alicia se atrevió a desafiar el machismo Esto se me vuelve a perder y yo la muero a golpes Y se arriesgó a ser feliz Simón Viedo Un reconocido luchador Abrirá una puerta en su corazón Y este amor se convertirá en su inspiración Esta es la primera y la última vez que usted y yo nos vamos a ver Pero tendrá que morir Para volver a vivir Y adoptará la identidad de Alberto Aragón Para poder tener como hombre Lo que de mujer soñó Todo lo que ella deseaba Él lo podía tener Todo lo que ella quería saber Él lo podía aprender Mucho gusto Soy Alberto Aragón Pero el precio que tendrá que pagar Para poder vivir Será amar al hombre de su vida en silencio ¡Gracias!